¡Hola a todos! Soy Robloy y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo un nuevo episodio de la serie Diferencias de Familia aquí en los Sims 3 con la familia Lebuton. O al menos con los padres, ya que los niños, o adolescentes mejor dicho, están en la escuela como debe ser. ¡Márcel! A ver, te toca hacer comida porque no hay. Vas a hacer unos gofres y luego Irma, cuando se despierte, va a darse una duchita porque le hace falta un poco de higiene. Y yo lo que quiero intentar el día de hoy es que el cupón me haga caso. Yo entiendo, porque a ver, estuve haciendo un poco de investigación, no mucho porque tampoco logré mucho. Pero según lo que he investigado, para que el cupón funcione... ¿Por qué no puedo correr el jardín? ¡Oh, porque la planta está inactiva! ¡Eh! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a mi ajo? ¿Qué es esto? ¡Bambino se... ¡No! ¡No! ¿Qué pasó aquí cuando este crimen atroz? Voy a fotografiarlo para que quede registros de esto. ¡Un ciervo se comió mi ajo! ¡Bambino ciervo se ha comido tu planta de ajo! ¿Cómo puedes? Yo la cuidaba. Bueno, Marshall... No, todavía no te cambies porque vas a quemar todo. No sé qué pasó. No lo sé. Yo, bueno... Estaba acá, era buena gente. Marshall, una posible oportunidad. Y luego coge un plato. Lleva cuatro ciruelas de calidad excelente al supermercado para que te paguen. Eh, no tenemos ciruelas, pero conseguimos, salvo que sean de otro lado. Me suena, me suena, a mí que sí. A ver... Porque ciruelas creo yo que no venden. Cupón para Eres mi momia. Eso, a ver, no se vende acá. No, eso se debe vender en Egipto únicamente. Porque, a ver, eso es lo que descubrí. Que resulta que los cupones pueden ser... Primero, que pueden ser solo para un libro específico. Por ejemplo, para el libro Eres mi momia. Y segundo, junto a lo anterior, para un lugar específico. En este caso, por ejemplo, para Egipto. Un libro de una momia nos lleva... A ver, puede ser en otro lado. Pero a cu... ¿Qué? Dejé esa calavera ahora mismo, pero Marinette. ¿Por qué? Están de excursión. Querías ir de excursión. ¿Por qué atacas una calavera? ¿Qué es esto? Organizar una fiesta de pijamas. Bueno. Eso también pueden hacerlo. Marshall, muy bien. Me gustaría hacer una barbacoa. Digo así, por decir. No hay en serio. Pero no me creo. A ver, el festival sigue aquí. El festival, por cierto, no tiene lugar de canje de cupones. Lo cual me tiene con un problema a mí. Porque ¿cómo no va a tener un lugar de canje de cupones? Otra vez apareció Einstein. ¿Cómo no va a tener un lugar de canje de cupones este... Este festival? ¿Qué sentido tiene entonces los cupones? Bueno, cuestión. Volviendo al tema. Yo no me creo... Cacahuete. No, cacahuete. Que no haya en ningún lado... Pero en ningún lado... Una zona para hacer una barbacoa. Algo tan sencillo como una barbacoa, gente. Digo. Por ejemplo, acá. En la zona de los perros. Aquí hay para una barbacoa. Ya sé dónde vamos a comer... Bueno, no. Porque Marshall está... Están todos perfectos, excepto Irma. Irma a comer algo. Porque, como digo, están todos perfectos. Excepto tú. Guardamos los gofres de Marshall. Perder más comida. Y tú vas a hacer un ratatouille. Ten cuidado de cruzar ese abismo. Uh, esta gente se va a matar. Se van a matar, mis niños. Por favor, vuelvan de una pieza. A ver cómo es el ratatouille. Aquí la verdad. La verdad verdadera. Yo lo quería prender por la rata. Y no me acuerdo absolutamente nada. Marshall, a cuidar del jardín. Mayron ha conseguido un recuerdo de su excursión al Mausoleo. Marinette se lo ha pasado genial. Le va muy bien en la escuela. Y Mayron también se lo ha pasado genial. ¿Qué has conseguido, Mayron? Por favor, que no sea un calabo. ¿Qué es esto? Una semilla especial. Esto es como la gloria para Marshall. Mayron, por favor. Rápido. Tráenos la semilla. Tráenos la semilla. Es la gloria. Vamos, Marshall. ¿Qué le haces a la planta? Dímelo, por favor. Quiero ver el ratatouille. Me motiva a ver cómo queda. Niños, lleguen rápido. Que quiero la semilla. Si quieren, tengo ratatouille. Aunque los dos están bastante bien. Tienen energía. Ese es un problema. Mire cómo te ha quedado el ratatouille. Muy bonito. Muy, pero muy bonito. Ahora, come. Come un poco. Y Mayron, la semilla. Quiero la semilla. Bueno, si querés hacer la tarea, haz a tú. La semilla. Pásale la semilla a Marshall. Que le vamos a dar un lugar muy especial. Ahora, y la vamos a plantar. Y luego vamos a ir a vender todo eso. Uy, tenemos que tirar aquel. Vamos a poner esta semilla ahí. Ahí. No sé qué es. Puede ser un árbol. Puede ser... Puede ser algo que ya tengamos. Nunca se sabe. De las ciruglas voy a ir a ver si está acá o no. Ahora, cuando vayamos a hacer la venta de los pescados y de las frutas y verduras. Y por cierto, el bambino ciervo se comió mi planta de ajo. Pero eso ya lo vamos a solucionar después. Marshall planta esta extraña cosa que nos ha traído Mayron. Upsi, corona. Quería verlo. Quería verlo ese momento, Marshall. Pero bueno, me has quitado esa posibilidad. Deberé plantar la semilla. Aquí, a la distancia. Planta. Es toda una dedicación personal el plantado. Eso nada más, no lo vas a regar, nada. Yo no me lo estoy creyendo. Yo no me lo estoy... ¿A dónde vas, Irma? Yo no entiendo absolutamente nada. ¿Me explicas tu presencia? ¡El camión de helados! Igual y podremos ir al camión de helados. Podríamos también bloquear esto para... En vez de... A ver... Este que nos ha quedado. Que es todo el mundo menos la unidad doméstica. Sí. Se supone que pueden pasar. Oh, no. Irma ha pasado, así que pueden pasar. Pagar facturas, coger facturas. Bien, me gusta. Y nos vamos a retirar a la tienda de combustibles. A hacer nuestro trabajo. No tengo ajo aquí. No. Bien, no. No tengo ajo, tengo cebollas. Que la cebolla es igual. Bueno. ¿Tenemos correo? No tenemos correo. Marshall, nos vamos a vender. A la tienda de comestibles. Donde también nos piden las sirvuelas. Vender las frutas y verduras. Y vender los peces. Y luego vamos a ir a la tienda a comprar comestibles. Vete tú solo. Yo me quedo aquí un poco con la gente. Irma. ¿Cómo estás tú? A ti te gustaría más aprender una receta. Por ejemplo, el filete con queso. Apréndete el filete con queso. Así hacemos más comida. Yo lo hago ya. El filete con queso. Lo hago ya. Terminamos la tarea. Ya que hay gente más responsable. ¿Miron? ¿Tú también? No. Miron cayó rendido después del día de hoy. Porque Miron, a diferencia de otros Marinette. Fue a la excursión. Muy bien, Marshall. Muy bien, Marshall. Dinero. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos da. Qué es lo que nos ofrece la tienda. Anchoa. Peces. Muchos peces. Muchos peces. Creo. No. O sea, para mí no lo venden. Pero, ¿qué es esto? No, no, no. No, no, no. Baño de burbujas. Bengalas. Fuegos artificiales. Una vela. Bueno, podría ser. Flores. Tarta nupcial. Un filete. El filete para que Irma haga el filete con queso. Langosta. Empanada. La empanada, a mí me disculpan. Pero tiene más pinta de hamburguesa que de otra cosa. Pimiento morrón. Ciruela. No hay ni rastro. Yo estoy pensando, gente. Que la ciruela es de otro lado. Y nos vamos a llevar un poco de comida porque ya viene preparada. Y nos hace mucha falta. Vete ahora de regreso, Marshall. Porque Irma ya va a saber hacer el filete. Y yo quiero hacer el filete para ver qué tal el filete con queso, gente. Y no me gusta que el libro desaparezca. Eso desde ya lo digo. Más que nada porque cuando el libro desaparece. Eso solo quiere decir que el libro desaparece. Eh, charlen un poco ustedes, por favor. Déjate el libro. Charlen un poco. Un poco de relación. Madre hija. Y ahora nos interrumpe el teléfono. Y Myron probablemente. O Marshall. No, Marshall. Que llega aquí con el filete. Marshall. Por favor. Deja aquí el filete. ¿De dónde sacaste esta lechuga? Bueno. Dejemos la lechuga ahí. Y esta anchoa. ¿De dónde sacaste todo eso? Buah, en fin. Vete para el baño. Que aquí estamos en charla de mujeres. Excepto que a una de ellas le está sonando el teléfono. De manera constante. Y un poquitín molesta. En este preciso instante. Marinette estaría diciendo. Eh, algo así. Como ya callen ese teléfono. Por favor. Pero igual. Ella quiere a su madre. Así que no lo dice. Calle el teléfono. Ah, ya no quieren charlar más. Ya. El teléfono importa más. Por favor. Que sea una oportunidad. Comparte consejos de cocina. Con Valerio no sé cuánto. Para mejorar tu habilidad de cocina. Al Valerio Romaneda. Bueno. Si vives aquí. Chef como tú. Wow. Cuando te dicen chef. Y eres un. Un. ¿Cómo se llama esto? Un aficionado. Yo digo que es algo bueno. Vamos a hacer el filete. Porque me siento inspirado. Servir cena. ¿Dónde está el filete? Filete. Filete con queso, gente. Filete con queso. Y mañana. Si no me olvido ni nada. Vamos a ir. A la barbacoa. Que encontré una. Por fin. En los perros. Alguien ha salido de la casa. Se largó de vuelta la lluvia. No me digan. Lluvia. A ver. Me gusta porque me evita regar las plantas. Pero qué obsesión tan terrible. Me tengo que quedar yo también en la casa. Porque el ruido es. Pero. Pero importante. Me gusta esto del filete. Porque me parece algo que yo alguna vez podría hacer. Es lo más realista. Eso ya no. Lo de lanzar el filete y que caiga así. Está un poco fuera de mis habilidades culinarias. Pero por intentarlo. No perdería nada. Salvo la comida. Y probablemente mi mano. Y la cocina. Y me dolería. Vamos a ir más. Lo de vuelta. Estoy esperando eso justamente. Bien. Muy pero muy bien. Se ha ensuciado la cocina. A ver cómo nos queda el filete. Hay que ponerlo abajo. Es un doble filete. Claro. Porque a ver. El filete. Cocinado. Y luego el queso. Para que se derrita bien. Wow. Qué buena comida. Qué buena pinta que tiene eso. Vete limpiar ahí un poco. Alguien tiene hambre. Marshall tiene un poco de hambre. Cómete el filete. Mira la pinta de eso. Calidad buena. Bueno a ver. No se distingue mucho. Lo que viene siendo el queso. El filete. No sé. Tampoco pidamos una calidad. Hiper ultra mega HD. Pero. Bastante. Ahora Marshall. Vamos a hacer seguidita. Miembro de familia. Por miembro de familia. Irma. Vete al baño. Y si quisieras. Incluso podrías ir a hablar con Valeria. Digo. No pierdes nada. Marshall. Lo guarda aquí. Le cogía. La gente. Tienen hambre. Ustedes. Los dos tienen hambre. Vengan acá abajo a comer. Que mañana es viernes. Es el último día de clase. Y serán libres. Para poder tener un buen fin de semana. Irma. Madre mía. Que Valeria vive lejos. Que bonita casa Valeria. Tengo que hablar contigo sobre esto de la comida de la cocina. Ah rapidísimo. La conversación que tenía con Valeria Romaneda. Ha estado llena de excelentes consejos y de secretos culinarios. Lástimo que el canal local de cocina nos haya grabado. Ve a casa para algo delicioso con tus mejoras habilidades culinarias. Y bueno. Y bueno. Lo de que Marshall se encuentra mal. ¿Cómo estamos de aquí? Madre mía. Ya casi estamos en 7. Me gusta. Ah. La ciruela. No se encuentra aquí. Debe estar. La ciruela debe ser seguro de Egipto. Francia. China. Es que ha hecho una hamburguesa. Una especie de. ¿Cómo se llama esto? De. 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 ¿Cómo se llama? Una especie de. Pancho. Solo que sin ser un pancho. Un hot dog. Sin ser un hot dog. En fin. Ya me callo de vuelta. Vete tú. Maron. Para aquí. Para darte una duchita rápida. Y luego. A la camita. Basta ya. De enfermarse todo el mundo. Y tú Marinette. Podrías ir al baño. Y luego. Ir a dormir. Irma. Necesita. ¿A dónde vas? No vayas a apagar las luces. Que después a la gente le da miedo. Vete a dormir tú también. Bueno. Y ahora es lo que esperamos. Que esta gente duerma. Porque básicamente es lo que van a hacer. Vamos a hacer un pequeño corte. Y ya regresamos. Y ya estamos aquí de regreso. Y me ha salido este cartelito aquí. Que dice. Vaya. Marinette no se encuentra muy bien hoy. Puede que esté más rebelde que de costumbre. Estamos enfrentando un momento de rebeldía adolescente. Que vamos a enfrentarlo con toda la altura posible. Lo primero que ella quiere hacer es no ir a clases. Va a ir a clases. Pero antes va a haber una discusión por ello. ¿Por qué motivo? Porque ella dice. No quiero ir a clase. Y la gente. O sea. Los padres le dicen. Vas a ir a clase. Porque ella quiere escapar de la clase. A eso me refiero. ¿Qué pasa aquí con el perrito? Ir a un parque para perros. Luego. Atiende el teléfono por favor. Que puede ser una oportunidad importante. Bueno. Lo que tú atiendes. Marshall. Prepara una ración para un grupo de hamburguesas. A Valerio. Bueno. Sabemos dónde viven. Sabemos hacer hamburguesas de calidad. Marshall. A comer. El ratatouille igualmente. Irma también a comer un poco de ratatouille. Pero primero por favor. Cambiar atuendo cotidiano. Porque si hay que aquí. Dar disciplina. Mejor que sea de una manera apropiada. También un poco de ratatouille. Y Marinette está ahí leyendo. Vamos a ponerle esto. Porque dice que no le apetece ir a la escuela. A ver. ¿Qué pasa por aquí? Y va a bajar. Porque va a bajar. Y va a bajar en pillaje. Así como. No quiero ir. Y se va a sentar ahí. Desafiante. Y que quiere salir después del toque. Seguir después del toque. Y en este momento. Es cuando va a discutir con su madre. Porque va a decirle. No pienso ir a clase. Hoy es un día. En el cual. Yo no voy a clase. Me quedo en casa. Momento que van a. No. Marinette no va a discutir con absolutamente nadie. Porque es muy responsable. Y jamás faltaría el espacio. Pues bien. Pues bien. Ha fallado mi objetivo. Pero bueno. Vamos a ir dejando este episodio por aquí. Que espero que les haya gustado mucho. Y si es así. Agradecería que le dieran a like. Que le dieran a me gusta. Que compartieran este video. Por sus redes sociales. Espero como siempre. Sus comentarios. Debajo. En la caja de comentarios. Y no olviden. Que en la descripción de este video. Tienen la lista de reproducción. A todos y cada uno. De los episodios de la serie. Diferencias de familia. Así como también. Mis redes sociales. Mi Twitter. Y mi Instagram. Que son Robloade. Y en ambos casos. Para mantenernos en contacto. Espero que tengan todos. Un muy pero que muy buen día. Y nos vamos a ver mañana. Como todos los días. En un nuevo video. Soy Robloade. Y muchas gracias. Por haber visto este video. Adiós.